Buenas tardes, aquí desde el bar Don Jabugo a una nueva Habanatua, a intentar explicar lo que pasó ayer en Alcorcón, con el ludo dinámico que tengo aquí a mi derecha. David, buenas tardes. Buenas tardes, Joseba. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Joseba. Pilla el micrófono. Buenas tardes, Joseba. En primer lugar, vamos a aclarar una cosa que pasó aquí el lunes pasado. Tras el programa, en la página del... cuando se sube el programa a Facebook, hay unas declaraciones del... bueno, unas réplicas del Club Deportivo de Obia sobre unas declaraciones y sobre unas manifestaciones, es por Ángel. Yo, en primer lugar, quiero dejar claro varias cosas. La primera, las declaraciones que aquí se hacen, el programa no las hace suyas. Son declaraciones a nivel personal. Son opiniones a nivel personal y son situaciones a nivel personal. Si hemos creado un malestar, yo, como bien me las exigió... bueno, no me las exigió tampoco, me dijo simplemente que le parecía conveniente el presidente del Beobia, el señor Barona. Yo sé, yo no tengo ningún problema en disculparme porque nosotros en ningún momento de ver este programa... me he sentado mal, perdonen. Queremos, o sea, enturbiar relaciones entre el Club de Irún. Absolutamente para nada. Si los Club de Irún tienen problemas entre ellos, nosotros no nos vamos a meter ni vamos a echarle más leña al fuego, que no las tienen, que nos dejó bien claro el señor Barona que no hay ningún problema. Respecto a lo que dice el señor Barona, que yo alargué el tema, yo no estoy de acuerdo con él, porque yo no hablé del tema. Yo en ningún momento hablé del tema. Ni le di la razón a Ángel ni se la quité. Lo único que me limité a decirle era que este no era el sitio adecuado para hacer esa denuncia. Que si había algún problema con esos temas, había que hacerla donde lo hacía. Y primero aclararlas ahí. Y si ahí no se encontraba una solución, entonces buscar otras soluciones. Mi intención era alargarla, mi intención era dar simplemente esa opinión. Respecto a lo que me dice el señor Barona también, que dice el programa que no se tenía que haber dicho esas declaraciones sin haber contrastado el tema con el Club Deportivo Biovia, lo que pasa es que nosotros no sabíamos que Ángel iba a decir esto. Ángel nos dijo que quería comentar una cosa y simplemente se lo dejamos decir, como hacemos con cualquier otro tema. Bueno, a mí ese tema, por ahí también le quiero decir al señor Barona que a mí, Ángel está entrenando ahora a los juveniles del Biovia, ¿no Ángel? Así es, ya se va. Si a mí una persona en la cual yo tengo confianza, conozco desde hace muchos años, me dice que hay un mal rollo por temas de horarios y me lo dice una persona que está dentro del cuerpo técnico del Biovia, yo doy por hecho, yo y el programa da por hecho, igual es nuestro error de dar por hecho, que es un tema que se ha comentado en el Biovia. Entonces, por eso, no contrastamos ni con el Biovia ni con nadie, porque, bueno, me imagino que el Biovia tendrá una reunión de trabajo, tendrán unas historias donde hablarán, entonces pienso que es un males. Si Ángel, como entrenador de los juveniles del Biovia, hace esas declaraciones, pienso que... doy por hecho. Y vuelvo a repetir, igual ese es mi error. El dar por hecho que si una persona que pertenece al organismo armado del Biovia hace esa denuncia o esas declaraciones, es que son unas declaraciones que hay, o sea, una situación que existe dentro del Biovia. Simplemente eso, simplemente aclararlo y volver a repetir que, si hemos creado algún malestar en alguien con las declaraciones de Ángel, volver a repetir una cosa. El programa no se hace cargo de las declaraciones que hacen aquí los contratulios, ni siquiera de las que hago yo. Son mías. Son opiniones mías y son opiniones personales. Vuelvo a repetir, si alguien ha molestado, lo siento. A mí no se me caen los anillos por pedir perdón por una situación, pero espero que haya quedado suficientemente aclarado y espero que estas declaraciones no hayan creado ninguna movida entre el Biovia y el Mariño. Espero y espero que con lo que acabo de decir el tema quede aclarado. Ángelito. Vale, vamos a ver. De todo, buenas tardes. Estoy contigo en que mi intención no era crear ningún conflicto entre el club de la comarca del Vidasó, al contrario, que creo que entre todos nos tenemos que apoyar. Cada uno dentro de su casa y, como dice Reflan, y Dios en la de todos. Pero vamos a ver. Yo quiero aclarar y dejar bien claro que lo único que yo he hecho, que no entiendo por qué se ha levantado este revuelo que se ha levantado, por dar una opinión de una situación que pasó en Gal, al margen de que yo sea el que esté entrenando con los juveniles del Biovia, al margen, porque si esa situación se da por parte de cualquier otro club, llámese Biovia, llámese Mariño, llámese Dumboa, llámese como se llame. Si yo me doy por enterado, te aseguro que las vendréis, las diré. Pero Ángel, Ángel, perdona. Igual tu gran error es no haber hablado con nadie del Biovia para ver cómo estaba el tema. Porque tú estabas poniendo encima de la mesa un supuesto problema, un supuesto problema con horarios de entrenamientos, y en uno de los mensajes que el señor Varona nos envía, creo que es el señor Varona, porque en uno de los comentarios firma como como Varona Pachi, que me imagino que será su página de Facebook, y en otros dos lo hace como Fútbol Club Biovia, creo, o Club Deportivo Biovia, dice que eso es un tema ya hablado con el Mariño. Entonces, si es un tema que ya está hablado entre el Mariño y el Biovia, no somos nadie para decir absolutamente nada. Si no han hablado entre ellos, no somos nadie. ¿Por qué? Porque es un tema ya arreglado. Entonces, un tema ya arreglado entre los clubes no merece ningún comentario, Ángel. Bueno, pues yo hice ese comentario sin saber que ese problema, según me estás comentando tú, está hablado yo con el Mariño. Yo simplemente dije algo que ocurrió ahí. Digo una opinión que a mí no me parece bien eso, y resulta que gente de Landecha me ha llegado a decir que eso es una batalla perdida. No, 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 para, 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 para el carro, para el carro. No, 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 escúchame tú, no empieces a meter gente de otros clubes, porque lo único que vas a hacer es echar más mierda y montar más movida, y que ahora aparezca la gente de Landecha. O sea, no aparezca, no vayas por ahí, no vayas por ahí porque es una batalla que tienes perdida. No, no, pero sí vale muy bien, pero yo es un hecho que te digo, que sea, llámese Mariño, llámese como se llame, el club que sea, lo hubiera dicho igual, ¿me entiendes? Porque no me parece justo que un equipo de la comarca reserva unas instalaciones para que no se lo sé. Vuelve a seguir leyéndola. Ya está. Pero vamos a ver, pero si es un tema arreglado entre el Veovía y el Mariño, escúchame, si es un Veovía, es un, perdón, que ya me estoy empezando a... Si es un tema que ya han arreglado el Veovía y el Mariño, no tenías que haber dicho absolutamente nada, porque es un tema zanjado. Bueno, pero eso es que a mí, eso no me han dicho. Es que sí, igual de eso te tenías que haber informado antes de decirlo, Ángel. Pues a lo mejor sí tienes razón, pero bueno, no lo hice, pero no he dicho nada que sea mentira ni he faltado respeto a nadie y lo que más quiero dejar claro, que es una opinión mía, ni del presidente del Veovía, ni del club deportivo Veovía, ni de nadie, al margen de que yo esté con los juveniles del Veovía, porque te repito, Joseba, que si hubiera sido cualquier otro club, te haya hecho igual. Pero primero, la próxima vez que... Sí te voy a pedir una cosa, y es que la próxima vez que vayas a decir algo de eso, lo contrastes bien contrastado. Hablas con la gente que hayas que hablar, hayas con la gente que tienes que hablar, porque si tú en vez de venir... Por favor, Ángel, porque si en vez de venir aquí y soltarlo como lo soltaste, diciendo y dando a entender que hay un malestar en el Veovía y que hay un problema entre el Veovía y el Mariño, tú hablas con la gente con la que tienes que hablar, no lo dices, porque es un tema que ya está arreglado y no se monta la película que se ha montado Ángel. Es un, para mí, desde mi punto de vista, y te lo digo con la confianza que tenemos, es una cagada en toda regla. Bueno, es un hecho que ocurre ahí, que lo he denunciado aquí sin más. O sea, no es denunciar, sino lo he dicho. Pero Ángel, a ver, Ángel, no le des vueltas al mismo tema. Es un tema... Es un tema ya arreglado. Entonces, un tema ya arreglado no merece la pena comentarlo, porque lo único que haces es, hablando en plata y perdón por la expresión, revolve la mierda. Y la mierda, cuanto más la revuelves, más huele. Más huele. O sea, así de sencillo. Ahí tienes razón, pero vamos, que yo cuando lo dije, no lo dije para que se montara este revuelo. No, pero es que se ha montado por mí. Y después de leer las declaraciones del presidente de Veovía, a mí, no me extraña que se haya mosqueado. Sinceramente, a mí no me extraña que se haya mosqueado Ángel. O sea, yo tengo un supuesto problema con David. Yo mañana me tomo un café con David, y perdona que te metan el ajo, David. Me tomo un café con David y arreglamos el problema. Y pasado mañana vienes tú y diciendo, joder, Joseba y David tienen una movida de puta madre. Voy a por ti y te la preparo, parda. Te digo, estás mintiendo, tío. Estás mintiendo. Escúchame ahora. El día que yo dije eso, el día que pasó eso, que el club Marinho no fue a entrenar en esas horas, yo no sabía que el club Marinho y que el club Veovía habían hablado. Escucha, perdona. Y la gente que estábamos allí en Artía, que éramos unos pocos y alguno más, estaban todos de acuerdo en que eso es una gran putada. Pero Ángel, 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 es un tema arreglado. Entonces, si el tema está, si te lo vuelvo a repetir, y estamos liando la parda otra vez sobre el mismo tema y sobre la misma historia, igual que el lunes pasado. Un tema, hablado y arreglado. Por las partes implicadas, un tema, arreglado, hablado. Y habrán llegado al acuerdo que hayan llegado por las partes indicadas, no merece la pena ser comentado. Por eso, por la frase, arreglado. Entonces, no merece la pena, Ángel. Vale, perfecto. Pero ya te repito que cuando lo hablamos allí, a mí nadie me convirtió que se iba a ganar. Ángel, que no vamos a volver al tema otra vez, Ángel, joder. Ángel, joder, que no vamos a... Vale, que perfecto. Que ya está bien, Ángel, que ya está bien, que al final te tengo que cortar. Me estás diciendo lo mismo y yo te estoy diciendo lo mismo. Si no quieres comprender, lo comprendes. No, no, sí, claro que lo entiendo. Vamos a hablar ahora del partido del Reunión de ayer. Es mía la declaración, mía, nadie más. Ángel, por favor, vale. Eso ya lo hemos dicho. Vale, ya está. Pues si te decimos vale, vale. 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 Es cuestión de quién tiene la última palabra o quién la tiene más grande. Ya está. Es cuestión de eso. Es cuestión de quién la tiene más grande. No, venga, a ver. Joder, macho. Coño, que al final me pongo de mala hostia, tío. Así que sencillo. Estoy zanjando el tema y tú vuelves sobre el tema. Coño, Ángel, vale. Ya ha dejado claro lo que hay. No, pero es que eso ya lo has dicho cuatro veces. No hace falta que lo digas una quinta. Tú también lo has dicho una poca de veces. Bien. Y las que me quedan, si hace falta. Pues por eso mismo. Libertad de expresión ante todo, yo sé. Cuidado, cuidado. Libertad de expresión sí. Sin faltar respeto. Sin faltar el respeto y... Yo no he faltado respeto a nadie. Y me dejas hablar. Sin faltar el respeto y sin decir cosas que no son ciertas. Ah, que no es cierto que falta. No, que es cierto que está arreglado. Si está arreglado... Yo no he dicho que no sea cierto, eh. Pero cuidado, Ángel. Si está arreglado, si está arreglado, no hay que hablar más del tema. Y esto no tiene nada de ver con la libertad de expresión. Y creo que más libertad de expresión que en este programa vas a encontrar en pocos. No, no, no. Desde luego, porque yo aquí diré lo que yo crea conveniente decir. No me vengas ahora con la milonga de la libertad de expresión. A ver, libertad de expresión es la que tú no estás teniéndola conmigo, interrumpiéndome todo el rato. ¿Y tú me estás dejando hablar a mí? No, es que si estoy hablando yo, espera a que yo acabe de hablar y tú hablas. Pues si hablo yo y me interrumpes tuyo, Seba. No, no. Vamos a ver el programa. Luego ves el programa y miras a ver cuántas veces te he interrumpido hoy a ti y cuántas veces me has interrumpido tú a mí. La libertad de expresión tiene límites. Y mientras no se aprendan dónde están los límites de la libertad de expresión, no se puede usarla como argumento. Bueno, ayer partido en Alcorcón contra el Tribal Valderas, el último clasificado del grupo no se puede salir a un campo de fútbol y en nueve minutos te pones perdiendo 2-0 y con un gol anulado al otro equipo encima. ¿Eso qué es? Falta de actitud. ¿Qué te dije yo el lunes? Es que lo más me jodo es que tengo que darle la razón a la mierda que yo ahora, macho. ¿Qué te dije el lunes? Pues eso, pues lo que me dijiste ya lo sé, ya no me acuerdo ya lo que dijiste el lunes. No me acuerdo casi de lo de ayer como para acordarme el lunes, que yo ya tengo una edad. Sí. Minuto ha dado el gol, minuto no es gol y les han dado un gol. Eso yo no sé, si es actitud, es un poco de todo. Y gente de segunda vez, la actitud la tiene que tener. Y la intensidad, por lo menos. ¿Una parada de Otermin también? No, no puedes, no puedes salir a jugar. Me da igual, a ver si me da igual que yo en campo ahí a Martí Vizal, no hay excusas. Un equipo como el Real Unión, que va a jugar con el último clasificado al Corcón, no va a pasar la mañana. Tendría que haber salido ayer con los dientes, en filaos ya por ellos, y a intentar ganar el partido. No puedes recibir en diez minutos los goles. No hay justificación. ¿El empate? Al final lo que dijimos el lunes. Hay que ganar, ganar, ganar y luego podemos dar el empate bueno. Eso es. Pero no, no, no vale. Todos no son el Tribal Valderas, ¿eh? No. Hombre, a mí hay una cosa que no me vale de excusa. El campo llevan toda la semana o llevan prácticamente toda la temporada entrenando en campos de hierba artificial. Entonces, el tema de la... Es que era un campo llevan artificial. Es una excusa barata que... No, a ver, creo que no. Entran en el anexo y entrenan en San José Obrero, ¿no? Creo que sí. Por eso... El campo del Tribal Valderas no es ni San José ni Gal. Bueno, ya me imagino. Es el primer campo... La hierba de la primera generación. De los que echaban arena, ¿no? Bueno, pues entonces es un campo de hierba artificial que, prácticamente, el único que se ahorra no es el mantenimiento, si no estoy equivocado, ¿no? Así de claro. Lo que pasa es que, vamos a ver, son jugadores que saben lo que hay. Que este año va a ser muy difícil y lo que no puede ser es que salgan con una actitud como la que salieron, lo que hablamos. Que en el minuto 10 nos han hecho dos goles, nos hayan anulado uno. El Sisa se haya tenido que pegar una parada buena cuando podían haber ido cuatro. Y parece que los delanteros contrarios o los jugadores de equipo contrario saben cómo juega Sisa, que juega adelantado y se la huelen. Y a la mínima que le ven un poco adelantado aprovechan la situación y hay algunas que no suelen salir. La discusión ayer la tuve. Cagada de Sisa. Yo... Vosotros no sé opinarlo. Yo digo que si cuando Galán le mete el gol, ¿a quién se lo marcó? ¿Al River? No, al Leti. Al River. Al River. O al Guadalajara. Resulta que cuando Galán mete el gol de 30 metros al Guadalajara, ¿qué golazo ha metido Galán? Cuando se lo meten a Sisa es... ¿Qué cagada ha metido Sisa? Entonces, o los dos son cagados del portero, o los dos son a cierto delantero, ¿no, Ángel? Yo no pienso que sea cagada de Sisa. Al contrario, Sisa es un portero, un jugador que siempre tiende a jugar adelantado. Cuando el equipo está atacando, y es lo que te digo. O sea, a nosotros Sisa nos ha salvado de muchas jornadas, muchos goles, y no por goles puntuales. Porque esta temporada lleve ya dos o tres que le hayan metido así por estar adelantado. Cagada de Sisa, o sea, hay que ver todas las cosas, ¿me entiendes? Yo creo que no es cagada de Sisa, es la cagada de los once que salieron al campo que no estuvieron con la actitud. Porque creo que hasta el minuto treinta no empezaron a aparecer por el campo. El treinta o el treinta y pico no empezó a aparecer Unión por el Campo. Ah, luego sí. O ya por lo que he ido leyendo en prensa, fue un acoso y derribo. No, tampoco fue un acoso y derribo. Y por parte del otro también tuvieron la suya. No, no, que aquí hubo para todos. Sí, sí. David, te pones en el minuto diez, dos, cero. Al equipo le cuesta reaccionar hasta que empieza el segundo tiempo. O sea, has tirado toda la primera parte. No sé, el primer cambio creo que se hace en el minuto sesenta y pico. No, el cuarenta y cinco. Bueno, el cuarenta y cinco en el descanso. Sí, es una ola por la poca. No había que haber reaccionado igual un poco antes desde el banquillo. Lo que pasa es que eso es lo de siempre. O sea, es lo de siempre, o sea, es igual, a ver. Es que nunca sabes. Es lo que te quiero decir, nunca sabes cómo acertar. O sea, yo con esto no quiero criticar a Héctor Zulaica, es una opinión mía. Reaccionar antes, pero claro, reaccionas antes. Te meten otro y entonces vienen los palos también porque ha reaccionado. Esta es la historia de siempre. El mejor, a ver si no pide, esta es la opinión más mía. El mejor igual, Bartorceo, dejar a los once que han salido. A ver si, por lo menos, pueden intentarlo hacer lo mejor de lo que han hecho los diez primeros minutos. Yo creo que es lo que pinta. Tampoco era muy complicado, ¿eh? Yo creo que es lo que pensó Héctor, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Que igual haces el cambio, igual haces un comentario mío. Igual haces el cambio y la lías. Y ahí entra un tío casi sin calentar, sin esto, y puede pasar cualquier cosa. Para mí está bien, está bien. Pero, perdona, además creo que el primer cambio fue defensa por defensa, a corregirme si me equivoco, pero creo que fue Esnaola por Azcoiti. O sea que tampoco se hizo el cambio en previsión de dar un paso más. A ver si me explico. Fue un jugador por jugador, ¿me entiendo lo que te quiero decir? Fue Esnaola por Azcoiti. O sea que, qué previsión. Sí. ¿Entró Esnaola por lo que he leído en el mundo deportivo? No, 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 no. No, 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 no. Esnaola entra casi al final del partido, creo. Es Rodellar. Esa, quita Rodellar. Quita Rodellar. Y mete a Azcoiti. Y mete a Azcoiti. A Azcoiti, exacto. O Azcoiti por Rodellar, es el cambio. Ah, por lo que he visto yo ahí, porque el minuto 47 es la ola por Azcoiti. No, no, no. Esnaola entra más tarde. Que al final, Tangana. En el minuto 89, cuatro tarjetas. En el minuto 89, en ese minuto, yo he visto el acta del partido, yo no sé lo que pasó. En ese minuto, no sé si tampoco es Tangana o son dos jugadas separadas que se producen en el mismo minuto. Porque en el 89 hay una tarjeta Silas por la típica jugada ahora de Codazo. Y tarjeta al jugador del tribal. Y en la misma jugada hay otra tarjeta. Esnaola por agarrar a un jugador del tribal cuando se escapaba. Y hay otra trifulca también ahí. Y al jugador del tribal le costa la segunda amarilla. Vamos a hacer minuto 89. La segunda parte, por lo que he oído, por lo que he leído ayer y por lo que me ha comentado una persona que andaba por allí, aquello fue un correcalles. Aquello fue un correcalles por parte de los dos equipos, en el que tuvimos la suerte que Silas acierta en los tres o cuatro minutos de la segunda parte. Y luego Aris Mújica mete el empate en el 74. Pero me han dicho que en la segunda parte, o sea, un simple correcalles. Para arriba, para abajo, balón para arriba, para balón para abajo. Y que tuvimos la suerte que fuimos nosotros los que acertamos con la portería. Pero que aquí puede acertar cualquiera. O sea, el Raluño no puede jugar a un correcalles. Y por los poderes que tiene, menos. Porque además creo que de lo que pudo ser el 3-1 fue el 2-2. No, de lo que pudo ser el 3-2... El... De lo que pudo ser... No. No. El partido acaba 2-2 con una jugada que es un poste del Tribal. Una jugada que va al poste... Cuando baña 2-2 es una jugada que va al poste del Tribal Valderas. Y el contraataque Jorge Galán se queda solo delante del portero del Tribal, pero no acierta. Pero no acierta en un mano a mano. No acierta, pero es el 2-2. Es ya con el 2-2. Ya con el 2-2, sí. Y bueno, pues debió ser un correcalle porque oportunidades tuvieron tanto uno como en otro. Pero Real Unión tiene categoría de sobra para no andar metiéndose en un correcalles, en unas circunstancias de partido que en ningún momento le beneficia a Real Unión. Y más cuando es un equipo que le gusta jugar, a tocar y a mover mucho la pelota y soltarla hasta el último momento. Entonces, el meterse en un correcalles... El campo es pequeñísimo. Y en un campo como ese es una encerrona. Y ahí no puedes jugar porque te apretan arriba y no sales. El problema es ese. El problema es que igual tienes que perdiendo 2-0. Que no tienes nada que perder ya porque ya peor no te puede ir las cosas. Independientemente de que para nosotros el Real Unión no puede convertir el partido en un correcalles. Yo no sé si fue la idea de Aitor o no fue la idea de Aitor. Pero igual en ese campo, lo que dices tú, que al ser un campo pequeño, igual ahí el Real Unión fue inteligente, convirtiendo el partido en un correcalles. A ver lo que pasa, porque peor no te puede ir. Sí, y además andaba este hombre en la banda, si aquí se come la hierba, ahí se le llevaban los demonios, por lo que he leído en presa. Entonces, lógicamente, él tendría planteado o no tendría planteado jugar al correcalles. Lo que pasa es que, dadas las circunstancias del partido, no le queda otra que emplear ese término a reunión. Y venga, arriba, para abajo y... David, tengas planteado lo que tengas planteado. Si al minuto 10 se te pone la cosa 2-0, el planteamiento te sirve de poco. Sí, si vas para el 1-2-10, te tiras de los pelos, miras al cielo, empiezas a decir, a ver cómo enderezco esto. Pero yo lo que digo, al final juegan 11 jugadores y son los que tienen que resolver el entrenador, por mucho que quiera. Mucho grite, mucho vaga, poco va a poder hacer. No, si tú planteas el partido, lo puedes plantear mejor que peor, puedes hacer el planteamiento o no, pero si en el minuto te han metido dos, yo creo que en ese momento saltarías al campo con un bate de béisbol y alguno... Alguno lo sacaba, ¿no? Y además, también nosotros tuvimos nuestras montones de ocasiones, también pegamos larguero. Creo que fue Juan el que dio un larguero y creo que ahí hubo ocasiones tanto para uno como para otro. Y el partido lo mismo nos pudimos venir con los tres puntos que con ninguno. Y gracias que no vinimos con uno y que no debería ser así, pero bueno. David, el domingo he llevado a Leti, con el Williams este que cada vez que la toca la enchufa. Al final, ¿cómo quedó el Atlético el otro día? Ganó 1-0 con el Tudera, ¿no? Pues estuve viendo yo un rato el partido y sin más. Sí, pero 1-0 al Tudera, ¿no? Y ahí arriba, y aquí viene el domingo. No sé cuándo es, no sé si el partido es el sábado o el domingo. Bueno, el fin de semana. Sí. Entonces, ¿y ahora qué? Estamos terceros por la cola. Claro. En la jornada 8, tampoco vamos a tener que volvernos locos ahora. En la 7 o en la 8. Yo creo... Pero entonces, yo creo que este equipo está jugando como para no estar abajo. Lo que pasa es que nos están matando los despistes y las jugadas tontas. Hombre, yo siempre me lo digo. Para ganar un partido tienes que estar enchufado, no 90 minutos, 95 minutos hasta que pite el árbitro al final del partido. Que si vas ganando un oceo, es un ejemplo. Si vas ganando un oceo y pasas ya, hacemos el tonto atrás, damos mucha ventaja, pues al final nos empatan o nos ganan. Y con el Atleti hay que estar, no al 100%, al 200%, tener un central con el bicho ese que tiene ahí arriba y que no se mueva. Es igual una pistola de clavo, se clavaron en el punto de penalti y se remata todavía. Y estar muy serio, estar muy serio y intentar ganar como sea. ¿Empiezan las urgencias? Yo espero que no, pero no es para preocuparse, como bien decías, pero poco a poco hay que empezar a pensar. Oye, que el segundo y el tercero han sacado 8 puntos y los que están en la mitad 5. Pero al segundo y al tercero yo no miro, para mí esa no es la lucha del reunión. Pero te quiero decir que en la mitad de tabla no sacan ya 5 puntos, son dos partidos. Entonces hay que ir empezando poco a poco a carburar porque de nada sirve jugar bien si nos quedamos con los puntos en el camino. Entonces, preocupación. Yo de momento no lo diría preocupación, pero que si hay que empezar a... Algo no se está haciendo bien y hay que empezar a poner remedio a eso porque pasan las jornadas y jugamos de puta madre. Yerra Unión es el equipo que mejor juega según para unos o para otros, pero seguimos ahí. Seguimos ahí y hay que sacar eso de ahí abajo. ¿Empiezan las urgencias, David? No. Yo estoy agorado, tío. Pero es que ya empieza, para mucha gente ya empieza, ¿eh? Ayer había unos comentarios aquí por... ¿Sabes lo que pasa en Nidun? ¿Sabes lo que pasa en Nidun? Sí, es lo que me vas a contar. Es mucho pesimista. Y luego, cuando ganan, lo ponen aquí. Cuando pierden, aquí. Cuando empatas con el último, ahí abajo. No, pero en Nidun no hay término medio. No ha habido nunca. ¿Cuándo ha habido término medio en Nidun con Real Unión? Nunca. Hay que dejar. El equipo es nuevo casi por completo. Hay que dejar trabajar. Cuando hay que hablar, es en marzo o mayo. Vamos a dejar de hacer el tonto. Lo que dice la gente. Que hay mucha gente que va a ir a GAL que no tiene ni idea de lo que va a haber. Yo creo que hay que sacar esto para adelante poco a poco. Y yo creo que tenemos mejor plantilla para mí que el año pasado. No sé si estaré equivocado o no, pero para mí es mejor plantilla el año pasado. Y deberíamos estar más arriba de lo que estamos. Urgencias, lo que dice David. En marzo o así, pues ya nos podremos preocupar de dónde vamos a ir. Pero de momento, pues lo que dice. Hay que dejar trabajar y que los buenos partidos que según hacen el reunión fuera y en casa nos empiecen en vez de a dar resultados negativos, los resultados positivos y rápidamente no vamos a salir del agujero donde estamos. Bueno, pues creo que aquí hemos comentado lo que voy a comentar. Te falto una cosa. ¿Cuál? A ver. El miércoles jugamos la ida de la... Anda, cuña, ni me acordaba. Sí, la Copa de la Federación. Importante. Vamos a Guernica. Digo que importante por el tema deportivo y el tema económico. Ni me había acordado. Tienes razón. Gracias por recordármelo, David. Esa es Guernica. Pero vamos, somos dos en la cuadra y no me fío la mitad. ¿No? Lógicamente es un tercera división. Lógicamente. Es un tercera división. Los Vizcaínos en tercera, para mí nunca, aunque estén jugando en tercera, no son, muchos de los jugadores que tienen son gente de segunda B. Sí. Tenemos a, ¿sabes quién juega en el Guernica? Uf. Carracedo. Es que, pero esto es fútbol. Esto es una locura. ¿Has visto el resultado del Elloa ayer? ¿De él? ¿De el Elloa? Sí. 5-4 el Rayo Vallecano. ¿Cuántos hacen que no se ven nueve goles en un partido de fútbol? Muchos. Entonces, te sale un partido tonto y como no estés al loro, y lo que dices tú, o sea, el Guernica está jugando a Carracero. Tendrás jugadores que probablemente hayan pasado por la cantera del Atleti, muchos. Tendrás jugadores que hayan jugado incluso en segunda B. Entonces, es un tercera división. Pero tampoco vamos a ver, o sea, aquí parece ahora que estamos poniendo… El Porteo está Altamira, el que estaba en el Eibar. Sí. Joder. Tampoco vamos a ver. Eso tampoco es ponerse la venda delante de los ojos y decir aquí la semana que viene. No, ya lo dijimos lo que nos iba a pasar en Guernica. Pero bueno, lógicamente tenemos que sacar esa final adelante. Por lógica. Por lógica. Pero en el fútbol no hay lógica. Yo creo que sí, que somos superiores a Guernica y deberíamos sacar la eliminatoria. El año pasado éramos superiores a Álvaro Pasera. Sí, también. Pues sí. Y aquí mira 0-2 el otro día, así ni más lejos. O sea, que el fútbol es así. Bueno. Porque, perdona, el Tribal Valderas también recién ascendido. Sí, pero a mí eso de los recién ascendidos te lo haré que te vi. A mí eso ni me ha servido nunca ni me servirá nunca en el fútbol. ¿Quién es el mejor equipo baso actual en Primera División? Perdona, ¿cuál? ¿Quién es el mejor equipo baso actual en la clasificación de Primera División? El Eibar. Recién ascendido. Sí. A mí lo de los recién ascendidos y menos a principio de temporada no me sirve. Y menos a principio de temporada, porque ese es un equipo que viene en una dinámica ganadora. Y esa dinámica ganadora con la que ha acabado el año pasado, teniendo en cuenta que ha jugado tres eliminatorias de play-off, porque subió en la tercera el Tribal Valderas, como quien dice, ha acabado los play-offs y al mes o al mes y medio está jugando ya otra vez. Con lo cual, esa dinámica ganadora con la que ha estado en las play-offs los arrastra al principio de temporada. A mí lo de los recién ascendidos... El Tribal Valderas lleva 10 años de historias, creo que es la más, y mira, el año pasado jugó faixa ascenso también y se quedó en el camino. Por eso digo, es un equipo que está arriba. A mí lo de los recién ascendidos no... El Gernica va quinto y me imagino, por el tema económico, querrán también ir a por esta eliminatoria. No está el Abásolo jugando en el Gernica, ¿no? No, está en el Elloa. Abásolo no está en la segunda. Ahora Abásolo está en el Amurrio. Ha fichado por el Amurrio. Está en el Amurrio. Venía el otro día en el mundo de deportivo. En el Elloa está Adrián Abásolo, hermano de Abásolo, que estaba la vez pasada en el Laguno. En el Laguno, sí. Bueno, señores, pues espero que... Que el lunes podamos contar un buen partido del Reunión en Gernica y otro partido contra el Atleti. Dejar sentenciada la eliminatoria y conseguir los tres puntos contra el Atleti. Y ante todo y sobre todo, ya sabéis, chicos, Aupaurión. Dejar sentenciada la eliminatoria y conseguir los tres puntos contra el Atleti. ¡Gracias!